Dijeron que no era posible y lo hemos hecho. Sí, es posible avanzar. Avanzar para una vida y un país mejor. Subiendo las pensiones de viudedad y las no contributivas. Poniendo tope a los alquileres para que la vivienda sea un derecho y no un negocio. Acuerdos para defender y ampliar nuestro autogobierno. Y haremos más porque seremos más. Berriro e Guingo Dugur. Vota Euskal Herria Bildu.